Música Con su venia señor presidente Adelante diputado Compañeras y compañeros legisladores Los diputados del grupo parlamentario del PRI Suscribimos la aprobación del presente dictamen Con proyecto de decreto Que reforma y adiciona el artículo 12 Del Instituto Mexicano de la Juventud Con el fin de institucionalizar el intercambio de información En el instituto y entre las cámaras De este Congreso de la Unión Estamos a favor Porque la base de todo diseño de proyectos De legislación presupuestales Y de políticas públicas Deben ser un diagnóstico certero Es muy común decir Que los jóvenes son el futuro de nuestro país Pero es poco común entender Que el futuro es el resultado De lo que se hace o se deja de hacer en el presente Por lo tanto El futuro de los jóvenes Y del país Que ellos tendrán en sus manos Se conforma y se consolida En el presente Del que todos somos parte Nosotros en lo particular Debemos comprender Que el desempeño de nuestra responsabilidad presente Como legisladores jóvenes Y del cumplimiento de nuestro compromiso actual Con la juventud mexicana A la que representamos Depende ese futuro Al que tanto se alude en el discurso Y que es en efecto El futuro de México Y de los mexicanos Que hoy son jóvenes Hemos explorado profundamente La importancia que tienen Para nuestro país Los 29.7 millones de jóvenes Que oscilan entre los 15 Y los 29 años Que lo habitan Y que son la cuarta parte De la población Conjunto que como bien señala La comisión dictaminadora Compartan una rica heterogeneidad De realidades En la comisión de juventud De esta cámara de diputados Estamos convencidos De que nuestra responsabilidad Como legisladores Debe partir de estas premisas Y debe orientarse A la consecución De un propósito esencial Lograr que la educación Que el empleo La salud El medio ambiente sano La participación De la vida social y política En la adopción de decisiones La tutela judicial efectiva La información La familia La vivienda El deporte La recreación Y la cultura En general Entre otros derechos Humanos de los jóvenes Sean realmente Y que se alcance Gradualmente Y firmemente A partir de la cual El desarrollo Integral de la juventud Sea la consecuencia Más trascendente De la aplicación De las políticas públicas Diseñadas en su beneficio Los factores Socioculturales Económicos Y geográficos Marcan diferentes Sustantivas En las formas En que los jóvenes De las regiones De nuestro país Ejercen O dejen de ejercer Sus derechos Observar estas diferencias Es un factor clave Para el éxito De las acciones Dirigidas A este segmento De la población Llegar al nivel De detalle Que permita Formular Estrategias diferenciadas Conformes Con las necesidades Específicas De los diversos grupos De jóvenes Tendría que ser La base idónea Para apuntalar A las reformas Legislativas Que provean Sustento Normativo A una política De juventud Integral En toda su expresión Evidentemente Las expectativas Y necesidades De un joven Agrónomo En Sinaloa No son radicalmente Diferentes A las que demanda Una joven Indígena En la comunidad De San Juan Chamula O un joven Estudiante En el Distrito Federal Atender En su particularidad Estas características Ubica con claridad Los problemas Que se quieren atenuar O las necesidades Que pretenden Atender Es el imperativo Para trabajar Eficazmente En el mejoramiento De las condiciones De vida De los jóvenes Mexicanos Al establecer Que el Congreso De la Unión Deba recibir Periódica Y regularmente Publicaciones Con información Actual Del contexto De los problemas Que afronta La juventud Nos estamos Comprometiendo A trabajar Con mejores elementos De análisis Para generar Mejores instrumentos Legislativos Y presupuestales Realizando acciones Más certeras Y oportunas De este compromiso Los diputados Del PRI Refrendamos Nuestra convicción Y responsabilidad Con la vanguardia Del progreso De nuestro país Es cuanto Señor presidente Presidente